Que tal gente, estamos jueves, bienvenidos a Skate Life Kids, retornando al pasado, vamos a presentarles una historia recontra chévere Stacy Peralta, bajo el lío Stacy Peralta, nació el 15 de octubre de 1957 en California Fue uno de los 13 integrantes más importantes de los Z-Boys del Team Zephyr en 1972 Y su segundo patrocinador fue Gordon Smith Las competencias nacionales del Mar California, que constaban de dos categorías del skateboarding Slalom y estilo libre, representó su primera aparición en el circuito A pesar de ser todavía un novato, alcanzó el sexto lugar en la competencia de estilo libre Luego de las competencias nacionales en Del Mar California Peralta se esforzó en dominar las maniobras convencionales requeridas en el estilo libre del naciente deporte Y tras ocho meses de su primera participación en competencias, pasó a ocupar el tercer lugar del estilo libre En el campeonato mundial de patinaje World Skateboard Championship en Tucson Peralta llegó incluso a ser una aparición especial en un programa de televisión llamado Los Ángeles de Charly A sus 19 años en 1976, Peralta se convirtió en el skater profesional de más alto rango En 1978 se asoció con el fabricante de tablas y formaron la compañía Powell Peralta Con los miembros Stacy Peralta y George Powell Dedicada a la fabricación de artículos de skateboarding Con el apoyo financiero de Powell Peralta, Stacy formó el Bones Brigade Un equipo de patinadores conformado por los más destacados profesionales de la época Tony Hawk, Lance Mouten, Tommy Guerrero y otros profesionales De los cuales muchos revolucionaron el estilo del skateboarding También comenzó a dirigir y producir los primeros videos de skateboarding Para profesionales como Tony Hawk En 1992, Peralta abandonó Powell Peralta Para dedicarse a tiempo completo a dirigir y producir para la televisión Su aún apasionado amor por el skateboarding y el surf Quedó manifestado en las películas Dogtown and Sea Boys Un film documental basado en el equipo conocido como los Sea Boys La experiencia de Peralta como cineasta, empresario y productor de videos de skateboarding Fue adaptada al videojuego Tony Hawk's Underground En el que Peralta se personifica a sí mismo En el 2012 enfrentó un nuevo proyecto Bones Brigade and Autobiography Un documental el cual reúne todo el material filmado por él durante 14 años Stacy Peralta es uno de los constructores de este deporte Que nos deja un legado por el cual siempre estaremos agradecidos Gracias Stacy Bueno gente, cerrando el programa del día de hoy No se olviden de suscribirse a nuestro canal El día de mañana tenemos un spot No se olviden de darle like a nuestra página de Facebook como Skate Life Empilense a la montaña y sacar nuevos trucos Esto es Skate Life No se olviden de darle like a nuestra página de Facebook No se olviden de darle like a nuestra página de Facebook